Vamos a bailar una cumbia Vamos a bailar Eh, 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 eh ¿Cómo dice? Publicidad de celoso mañoso Báilene Vamos echándole ganas El arma secreta y su hermita secreta ¡Ahora, Riquis! ¡Gracias, brother! ¡Ándale! ¡Así sabroso! La salsa de javier de cachorro ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Buen parte! ¡Mira! ¡Báilete, bailen! ¡Así sabroso! Ya tenemos a la vez del comparto ¡Uno, dos! ¡Vaya, tontes! Atienden a la señorita, por favor ¡Ahora, Guillón! Atienden a la señorita, por favor ¡Chiquicha, chiquicha, chiquicha, chiquicha! ¡Va! 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 ¡Báilele! ¡Vamos a huelar! ¡Aplausos! ¡Bien, chavales! ¡Esto no es sabor! ¡Gracias, hijo, por tu apoyo! ¡Ándale! ¡Para el gran y de Charbando! ¡Ánimo! ¡Sonido! ¡Súpermoba! ¡Y el mar! ¡Delegación de Caraguay! ¡Esa noche! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Échale, mi niño! ¡Ándale, pues! ¡Aprende el volumen uno! ¡Volumen dos! ¡Del Disco Jocantón! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Producciones Ferrari! ¡Producciones 2018! ¡2019! ¡Ánimo! ¡Apajo! ¡Bien! ¡Toda la gente! ¡Autobuses Santa María! ¡Aquí en el metro! ¡Zaragosa! ¡Donde se baila! ¡Donde se goza! ¡Ánimo! ¡Vaya! ¡Hasta mi niño el Rocky! ¡Ándale, pues! ¡Cosme! ¡Y no echa la boca! ¡Ritmo! ¡Y ven, ven! ¡Sabe, sabe! ¡Otro calcito, otro calcito, otro calcito, otro calcito! ¡Báilele, báilele, báilele, porque ya nos vamos, eh! ¡Así, sabroso! ¿Cómo dice? ¡Sabe! ¡El Pequeño Ángel! ¡El Pequeño Ángel! ¡Los chicos y Volnery! ¡Oye, cómo dice! ¡Anda! ¡Bala la gente de Sonido Fantasy! ¡Atoño Maracardo Rosales! ¡Y los superamigos de Techanco! ¡Amigo Brisas! ¡Siempre con el Tenke! ¡Ana! ¡Echenle sabor, echenle sabor! ¡Laura Ramírez Carlos Valls! ¡Verde! ¡Y la Pequeña Nica! ¡En la 20 de noviembre! ¡Zapaluca! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Échale, mi niño! ¡Vaya! ¡Cuchiloco! ¡Andale, mi niño, cuchiloco! ¡Vamos a bailar sabrosa! ¡Vamos a bailar sabrosa! ¡Para sonido Ángel, Nancy! ¡Alex! ¡Siglali! ¡Deje de ese corazón! ¡Aya! ¡Chiquicha, chiquicha, chiquicha! ¡Azan los seminarios de la calle J! ¡La banda rock and roll! ¡Sí, señor! ¡Aya! ¡Aya! ¡Para el chalán de rumba caliente! ¡En Chocer de rumba caliente! ¡Cómo dice! ¡Vaina con sabor, sonido! ¡Quita la mamá! ¡Quita! ¡Quita bala! Desde el norte 29 Esa noche ¡Como dice! ¡Así sabroso! ¡A la banda de los reyes de la paz! ¡La, la, 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 la! ¡Y la chica se envejece! ¡Llego el sonido Rumpanay! ¡A la banda de los reyes de la paz! ¡No, la, 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 la! ¡Puro vodka, no manches, contador! ¡Échale tantito, escuel! ¡No, no, no! ¡Así, sí, sí, ya! ¡Ya! ¡Sabe, sabe! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor, mi pelón! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Venga para las producciones! ¡Ven! Y toda la familia Flores y Tierres ¡Ala, George! ¡Siempre el degemaníático de Coraza! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Me invito a Zaragoza, donde se baila y se goza, y como fumas de esa cosa testorosa. ¡Óyelo! ¡Ándale, china! ¡Ándale, chica! ¡La Barbie, la Barbie, la Barbie! ¡Muévete como anoche, Barbie! ¡Y el cosplay! ¡Yeah! ¡La Checota! ¡Oh, my God! ¡Viene! ¡Sale, Checota! ¡La banda rock and roll! ¡Sueve! ¡Oh, la la! Bueno, queridísimos amigos, felices y contentos de estar con ustedes. En este bonito programa, el organizador nos dice que, pues esto llega casi ya a su parte final. En este bonito programa, gracias por su asistencia, gracias por portarse bien.